Un día orando, le dije a mi Señor, Tú el alfarero, yo el barro soy, Moldea mi vida a tu parecer, Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser, Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, Y en un vaso nuevo, te voy a transformar, Pero en el proceso, te voy a hacer llorar, Porque por el fuego, te voy a hacer pasar, Quiero una sonrisa, cuando todo va mal, Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar, Quiero tu confianza, en la tempestad, Y quiero que aprendas, también a perdonar, Santo, déjate moldear por las manos de Dios, Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, Y en un vaso nuevo, te voy a transformar, Pero en el proceso, te voy a hacer llorar, Porque por el fuego, te voy a hacer pasar, Quiero una sonrisa, cuando todo va mal, Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar, Quiero tu confianza, en la tempestad, Y quiero que aprendas, también a perdonar, ¡Gracias!